hola amigos bienvenidos a cada un nuevo vídeo versión 1.47 que todo mundo está esperando mire escuchen estos son los 9 sonidos de ambiente bueno mi gente ahora tenemos algo muy bueno que es el colocamos la velocidad crucero ahora tiene auto break que detecta como sensores mire ahí como vemos detecta el carro y comienza a reducir cuando no le colocan la velocidad crucero eso es una belleza entonces mis amigos bienvenidos preparen para instalar esta nueva versión de dlc de la versión 1.47 bueno amigos acá estamos ya entonces actualizando en nuestro steam la última versión de nuestro american truck simulator que vamos a hacer esperar acá pues que se actualice y simplemente vamos a seguir si ustedes siguen estos pasos les garantizo el 100% que les va a funcionar porque es como digo si descargan otro dlc de otras personas traen más archivos en la carpeta y les va a bloquear el simulador va a aparecer después los dlc grises y eso es lo que no creo bueno más importante es que viene en la beta si tiene que ser ninguna para que se en la última versión mis amigos listos ahí ya se actualizó vamos a pues abrir ahora nuestro simulador para mostrarles lo que le está saliendo a ustedes en este momento bueno si ustedes van ingresan al simulador mis amigos les va a aparecer dlc copatiles eso es totalmente normal es porque porque no tienen los dlc actualizados vamos a mostrar acá la parte dlc mira que aparece bueno en esta parte como ya la versión 1.47 en todos estos los dlc anteriores pues van a aparecer desactualizados vamos a solucionar el problema desactualizados pero eso no hay problema vamos a ir actualizarnos y vamos acá nuestro regador preferido que se tengan yo les voy a dejar un link en la descripción de este vídeo listo le hay descargar mis amigos eso va totalmente verificado por un antivirus 100% sin virus ni nada de eso para que no me pregunten eso tiene virus no tranquilos acá siempre les trae contenido es bueno listo lo han descargado la van a extraer pongan acá que hay un paso muy importante si usted es un fia suscriptor simplemente escribe escribe suscrito a capillor eso en mayúscula amigos esa es la contraseña que ustedes tienen que colocar ahí y es nada más es muy fácil sencillo y se la da su rayo en azul y también se la voy a dejar en la descripción desde el vídeo listo ahí se comienza a descomprimir los dlc mis amigos listos abrimos nuestra carpeta dlc se dice capillo virtual listos mira ahí está vamos a minimizar esta esta ventana para mostrarles ahora la ventana raíz del juego vamos a abrir ubicación del archivo ahí nuestro icono de nuestro simulador listos ahora vamos a hacerlo de otra manera para las personas que no le hagan por ahí vamos a ir a la castilla biblioteca entramos acá al juego le damos acá clic derecho propiedades y aquí vamos a ir archivos y vamos a la parte de arriba que dice explorar listela dándole a explorar es a la carpeta raíz de nuestro simulador listo ahí la tenemos que tenemos todo ahora que vamos a ir a hacer vamos a minimizar la también ahí organizarla y vamos a cerrar esta ventanita cada archivo local es de este listo de esta carpeta está la de la izquierda en los dlc escribió les traigo actualizados y esa la del simulador entonces que tenemos que hacer listo vamos a copiar acá estos dlc es amigos copiar y venimos a cada la otra parte de la carpeta raíz la vamos pegar así sigan estos pasos y verá que todo les va a funcionar listos ahora vamos a ir a cabin por 64 listos entramos a cabin por 64 y copiamos esos tres archivos vamos copiar venimos acá también vamos a pegar y listo reemplazar ahora vamos a abrir por el 82 es copiamos estos tres archivos venimos acá también a la carpeta otra le volvemos ahí por 80 perdón por 86 la vamos ahí y la vamos pegar listo reemplazar listo en este momento nuestro simulador ha quedado actualizado pero vamos a comprobar les abrimos acá nuestro simulador vamos a ver la parte acá del inicio listo mire ya no 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 nos salen dlc incompatibles tenemos la última versión bueno acá vamos a explorador dlc ese amigo mire y como vemos acá ya tenemos todo listo actualizado sirve para el convoy bueno mis amigos si les ha gustado este vídeo no se olviden de dejar su reacción acá en esto compartirlo con sus amigos que es un gran apoyo para mí y nos vemos al próximo actualización goodbye